En primer lugar debe tenerse en cuenta que lo que defino como inteligencia es la capacidad de resolver problemas y lo que yo considero como problemas son situaciones enfrentadas por primera vez que deben resolverse. Además se debe tener en cuenta que un bebé tiene una audición muy sensible debido a la finura de su tímpano. Por eso las dos palabras mamá y mamá son muy diferentes para él y por eso es difícil entender que de hecho estas palabras designan a la misma persona. A partir de ahí se comprende que es necesario pronunciar muy bien las palabras para que pueda aprender aceleradamente hablar correctamente y así desarrolla rápidamente su inteligencia. Además, gracias a que sus neuronas son jóvenes producen más energía que las de un anciano, por eso aprende más rápidamente y mejor que un adulto. En vista de este hecho se entiende que tiene una mejor capacidad de aprendizaje que un adulto. Por eso se debe ayudar a los niños pequeños a desarrollar sus inteligencias tan velozmente como sea posible. Desde aquí también se debe presionarlos para que aprendan a leer y escribir desde edades tempranas. Sobre la base de eso se entiende que se debe orientarlos a que aprendan de la mejor manera posible a resolver problemas, como la forma de resolver situaciones. Depende principalmente de sus detecciones. Se comprende que inicialmente se debe capacitarlos para desarrollar su curiosidad y luego cuestionar su entorno, lo que hacen naturalmente e instintivamente. Por eso es que los niños pequeños a menudo preguntan el porqué de lo que los rodea. Por lo tanto, para inducirlos a desarrollar sus inteligencias, se debe hacerles preguntas muy simples y guiarlos para que encuentren maneras de resolverlos. Entre las cuestiones que pueden hacerles, se les puede pedir que demuestren que la tierra es redonda o preguntarles por qué la mayoría de las hojas de las plantas son verdes. Como las cooperaciones participan de manifestaciones de inteligencia, se debe invitarlos a hacer tantas como sea posible, especialmente a resolverlas. En vista de eso, se debe proporcionarles juguetes como rompecabezas que los motivan a realizarlos. Entonces, se tiene que motivarlos para que investiguen lo que puedan. Dependiendo de eso, los juegos como el escondite y buscar objetos pueden ayudarlos. También se tiene que ayudarles a hacer investigaciones básicas con diccionarios, enciclopedias e internet. Sin mencionar que cuando ya muestran un cierto grado de inteligencia, se deben enseñarles métodos para solucionar problemas y proporcionarles libros de misterios, revistas dedicadas a resolver rompecabezas y otras aficiones similares. Este video es un extrato de mis descubrimientos expuesto y demostrado en el funcionamiento del cerebro editado por Amazon.com.com.com.com.com